Hoy en la Franja de Museos en Familia, queremos compartir con cada uno de ustedes un fragmento del primer capítulo, Cómo convertirse en científico en el nuevo reino de Granada, del libro Soy Caldas, biografía de Francisco José de Caldas. En el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Caldas no logró obtener los grados de licenciado y doctor en Derecho, al parecer por cuestiones de salud. Únicamente le fue posible acceder al título de bachiller en Derecho. De regreso a Popayán en 1793 y gracias al grado que obtuvo en Santa Fe, el joven Francisco José pudo desempeñarse como juez de menores y asistente en el gabinete de un abogado. Durante esos años también impartió una cátedra de Derecho Civil, pero a mediados de 1795 tuvo que renunciar a los mencionados cargos y a la cátedra, otra vez por quebrantos de salud. No se sabe con exactitud la enfermedad que lo aquejaba. Se sentía débil y no podía mantenerse concentrado. Los médicos le prohibieron la lectura o cualquier otro tipo de ejercicio intelectual. Vaya paradoja. Sería en parte gracias a esta circunstancia de cansancio mental que la vida de Caldas se involucraría definitivamente con el estudio de la naturaleza. Enfrentado a su condición de salud, Caldas decidió dedicarse al comercio entre ciudades y poblaciones del virreinato. Su labor la desempeñaba viajando por diversos pueblos de la Nueva Granada como Neiva, Timaná, Gigante Hospital, o atravesando las cordilleras y páramos de los Andes. Fue entonces cuando el convalesciente payanés se sintió libre de las demandas de su profesión y de las presiones sociales y se compenetró con la contemplación de la naturaleza. Su interés por las ciencias naturales renació y dio rienda suelta a su obsesión por los libros de ciencia, comprándolos con los frutos de sus actividades comerciales o buscando entre sus amigos y familiares los escasos textos científicos que se podían encontrar en estos territorios. Paulatinamente fueron convirtiéndose en sus actividades cotidianas. La observación sistemática de la naturaleza y sus habitantes, la lectura de textos científicos y el indagar entre los pobladores sobre plantas, animales o minerales. Ante sus ojos se evidenció una maravillosa diversidad de fauna y flora que se transformaba de forma increíble de acuerdo con los pisos térmicos que él recorría por el territorio virreinal. Y seguramente fue durante estas mismas andanzas cuando empezó a reflexionar, inspirado en las teorías de reconocidos pensadores europeos de la época, como la de los franceses Leclerc, Buffon y la del holandés Pato, sobre la influencia del clima en la manera de ser de sus habitantes, como más adelante veremos. La labor científica de Caldas se iniciaba entonces como complemento a sus correrías comerciales, las cuales iba dejando cada vez más de lado. Seguramente apoyado económicamente por rentas de sus familiares o por los recursos que provenían de quienes fueron sus amigos, pero también sus protectores. Sus observaciones de la naturaleza fueron adquiriendo los vistos de una verdadera empresa científica, armado de algunos instrumentos de medición como barómetros y termómetros, que había logrado adquirir y de otros instrumentos construidos por el mismo. Empezó a aplicar el espíritu cuantificador que tanto caracterizó el quehacer científico del siglo XVIII, aprovechando los múltiples recorridos que debía realizar. Caldas medía y anotaba sistemáticamente todo lo que veía, la altitud y la posición astronómica de los lugares que visitaba, sus características climáticas como la temperatura o la humedad, así como sus particularidades geográficas, convirtiéndose poco a poco y tras mucho trabajo en un buen conocedor de historia natural, la geografía y la astronomía. Desde muy temprano, Caldas entendió que el conocimiento adquirido teóricamente debía ser aplicado y, por ejemplo, en 1796 midió la altitud del Cerro de Guadalupe que bordea Bogotá, convirtiéndose este en su primer trabajo publicado y, un año después, basándose en observaciones astronómicas, elaboró un mapa del pueblo de Timaná, ubicado en el actual departamento del Guida.